Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Hoy vengo con una noticia bastante interesante y es que hace algunos días una noticia empezó a circular en la cual decía que Xiaomi iba a presentar su MIUI 14 con diferentes opciones para los teléfonos de diferentes gamas. Sin embargo, al parecer Xiaomi ha escuchado el reclamo de toda la comunidad y hoy tenemos una noticia bastante interesante y es que Xiaomi en una de sus funciones ya no va a requerir algo extra de hardware para que funcione. ¿Quieres saber de qué se trata esta noticia? Pues iniciamos rápidamente con este video. Muy bien amigos, vamos a comentar entonces acerca de esta noticia y es que al inicio Xiaomi estuvo limitando algunas de las funciones de MIUI 14 para teléfonos de las distintas gamas como lo ha venido haciendo hasta ahora con sus diferentes capas de personalización de MIUI 12, 12.5, MIUI 13 y limitaba algunas funciones de acuerdo a la gama. Lo mismo se estaba pensando hacer con MIUI 14, sin embargo al parecer ha escuchado, ha escuchado la voz de la comunidad y es que ahora va a traer una de sus funciones bastante interesantes de MIUI 14 a todos los teléfonos que tengan MIUI 14 sin limitar el hardware, sin limitar que el teléfono tenga un tipo de hardware. ¿A qué función nos referimos? Es al Photo Engine y es que esta aplicación se encarga del uso y fluidez de aplicaciones de terceros. Eso significa que con MIUI 14 las aplicaciones de terceros iban a funcionar mucho mejor ya que esta capa de personalización como sabemos se centra más en la optimización del sistema en vez de traernos mejoras, novedades o solamente un diseño bonito y es que Xiaomi parece que ya está madurando más su capa de personalización y ya no te va a hacer solamente una capa de personalización con diferentes widgets sino que te va a traer una capa de personalización bastante estable, bastante madura y de esto se encarga el Photo Engine y ahora lo vamos a tener en todos los teléfonos que tengan MIUI 14. Recordemos también que esta función se encarga de reducir el consumo energético eso significa que vamos a tener más vida útil del teléfono significa que vamos a tener más batería que va a poder tener un balance en el teléfono con la fluidez, con el uso, con la energía para tener una mejor experiencia de usuario. Eso es bastante interesante y que bueno que Xiaomi lo traiga ahora esta función no solamente en algún tipo de teléfonos con algún requerimiento de hardware ya que al inicio se dijo que esta función solamente iba a estar presente en dispositivos que cuenten con procesadores de Qualcomm Snapdragon 8 más generación 1 y Snapdragon 8 generación 2 en adelante. Solamente este tipo de procesadores iba a tener esta función sin embargo ahora según las últimas noticias esta nueva función de MIUI 14 va a estar en todos los teléfonos que traigan MIUI 14. Recordemos también chicos que el primer lote de MIUI 14 va a venir con toda la serie del Xiaomi 12 Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra con todos estos teléfonos y con toda la serie del Redmi K50 K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming Toda esa serie también va a tener MIUI 14 en este lanzamiento del primer lote Cabe resaltar también que la serie de Xiaomi 13 ya vienen con MIUI 14 y que ya tienen todas estas funciones ¿Y qué te pareció esta noticia? Si tu teléfono está dentro de los teléfonos que van a tener MIUI 14 significa que vas a tener esta función y por ende vas a tener una mejor experiencia de usuario con MIUI 14 Y eso ha sido todo por las noticias Si te gustó este tipo de videos dale manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí al costado y no olvides de ver también este video que YouTube te sugiere Nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Chao, chao